La Biblia en un año, día 124 Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 Querido Timoteo, te envío mis saludos. Yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo, pues Dios nuestro Salvador y Cristo Jesús, nuestra esperanza, me enviaron a comunicar su mensaje. Para mí, tú eres como un hijo, por eso les pido a Dios nuestro Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te amen mucho, que te ayuden en todo y que te den su paz. Cuidado con las falsas enseñanzas Cuando me fui a la región de Macedonia, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso, y ahora te lo vuelvo a pedir. Allí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Ordenales que no lo hagan más. Diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas, discuten por nada, y eso no los ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes, solo podemos conocerlos si confiamos en Él. Te pido que les enseñes a amar de verdad, solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios, pueden amar así. Algunos han dejado esa clase de amor y pierden su tiempo en discusiones tontas. Pretenden ser maestros de la ley y se sienten muy seguros de lo que dicen y enseñan, pero ni ellos mismos saben de qué están hablando. Todos sabemos que la ley es buena, siempre y cuando se use correctamente. También sabemos que las leyes no se dan para los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo. Son para los rebeldes, los desobedientes, los pecadores y los que no respetan a Dios ni a la religión. También son para los que matan a sus semejantes y hasta a sus propios padres y madres. Son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Para los secuestradores y los mentirosos y para los que juran decir la verdad, pero luego mienten. En fin, las leyes son para corregir a los que no están de acuerdo con la correcta enseñanza del maravilloso mensaje que nuestro Dios bendito me ha encargado enseñar. Pablo da gracias a Jesucristo. Le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque ha confiado en mí y me ha dado fuerzas para trabajar por él. Antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Y aún así, él confió en mí. Y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo ni sabía lo que estaba haciendo. Nuestro Dios me amó mucho y me perdonó. Por medio de Jesucristo me dio confianza y amor. Esto es verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo soy el peor pecador de todos. Pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Alabemos y honremos siempre al Rey Eterno. Al Dios único e invisible que vive por siempre. Amén. Timoteo, hijo mío, las cosas que te pido hacer están de acuerdo con las profecías que se dijeron acerca de ti. Si cumples con ellas, serás como un buen soldado que sabe pelear. Serás un soldado que confía en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo. Algunas personas como Himeneo y Alejandro dejaron de confiar en Dios. Por eso no les permití seguir en la iglesia para que Satanás haga con ellos lo que quiera y así aprendan a no insultar a Dios. Cómo orar en la iglesia Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos. Debo enseñarles la verdad y lo que significa confiar en Dios. Les aseguro que no estoy mintiendo, sino que digo la verdad. Deseo que en todas partes los varones dejen de discutir y de enojarse, y que en vez de eso sean buenos cristianos y oren. También deseo que las mujeres se vistan con sencillez, decencia y modestia, que no usen peinados exagerados, ni joyas de oro o adornos de perlas, ni ropa muy cara. Más bien que se preocupen por hacerlo bueno, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. Quiero que las mujeres aprendan en silencio lo que se les enseñe y que sean obedientes. Y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que les den órdenes a los hombres, porque Dios creó primero a Adán y después a Eva. Además, Adán no fue el engañado por Satanás, sino Eva. Y cuando Eva fue engañada, pecó. Sin embargo, las mujeres se salvan si tienen hijos, si confían en Jesucristo, y si aman a los demás y viven con modestia y santidad. Los líderes de la iglesia Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar dos veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo, y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Los diáconos de la iglesia. Los diáconos deben ser gente respetable. No deben mentir ni beber mucho vino, ni hacer trampa en los negocios. Además, deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Deben tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Las mujeres también deben ser respetables. No deben ser chismosas, sino más bien serias y fieles en todo. Los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlos y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. La gran verdad. Espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. No hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como ser humano. El espíritu lo declaró inocente. Los ángeles lo vieron. Su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores.